Después de la protesta que había derivado en una diferencia de forma y de fondo entre integrantes del Magisterio Unido de Durango, ellos decidieron olvidar los problemas y sumarse en una sola protesta. Están convocando a una gran marcha el próximo 11 de noviembre. La educación pública que por tantos años ha prevalecido caerá en las garras de la educación privada. En ese sentido también haremos nosotros una marcha el día 11 de noviembre porque es una movilización nacional en contra de la represión del Magisterio y también para poder organizarnos. Vamos a salir del Jardín de San Antonio en punto de las 6 de la tarde. Haremos la marcha y culminaremos aquí en esta plaza con un mitin en donde informaremos a la ciudadanía que estamos organizados, que estamos conscientes quién es el verdadero enemigo, el sindicato, cómplice del gobierno. Pero además aseguran que van a bloquear físicamente las sedes donde se aplicarán los exámenes de evaluación. Hacemos un pronunciamiento de unidad donde todos los contingentes, desde los compañeros de primaria, preescolar y de todos los niveles, nivel superior, medio superior, estamos llegando a los acuerdos y llegamos a los acuerdos para ir en unidad ante la embestida que está haciendo el gobierno federal y el gobierno estatal en su intención de implementar la reforma educativa y de aplicar esta evaluación castigadora, esta evaluación punitiva. Pues estamos hoy haciendo un pronunciamiento público donde vamos en unidad y donde una de las primeras acciones va a ser el bloqueo de las sedes donde se aplicará esta evaluación punitiva. Y dijeron que del pleito que traían, todo quedó olvidado y que ahora están identificando dónde están los verdaderos problemas y se unirán al respecto. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.